¿Unos lingotes de oro? Eso también hay que mirar que... Eso también hay que mirar que... Que eso también deja de ser loco cuando hay solo un policía. Me va con más balajes. Si me vengo para aquí, ¿no? Hostia, te tocó un primo, loco. Ah, no, no, no. Vale, vale, un McLaren, mira. Corre, anda, anda, ya camina. Voy, voy, porque mira como me va. De... Porque estará ahí, ahí habrá muchas cosas. Y ahí te da mejor, ¿no? Tampoco anda tanto, ¿eh? Mira, 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 me lo puedo agarrar. No han puesto nada a cancelar, ¿no? A ver... ¿Qué te pone? Te ha... Ahí abajo. Ah, te ha detectado una cámara. O sea, ahí... Se ha enviado un entorno de eso. Veo. Lo con un coche robado. No hay espacio, ¿no? Te ha puesto el cinturón, sí, ¿no? Ahí abajo, la policía, ¿ya? Ahí abajo, la policía, ¿ya? Eso son... Eso no son NPC, que tú lo sepas. Ah, ya. Sí. Sigue escuchándome. Y dije. No le suelgo, no le suelgo ya Pero le suelgo ya, no le suelgo ya Un bot I A A A I A Listo, chacho. A ver, que vilón pilla, te mata, te mata, te mata, chacho, te mata. Si llevas el cuchillo y todo, que vilón debería haber dejado. Ah, no me abre el menú. No, ¿qué haces? ¿Qué haces? Quitarlo. Mira para atrás con la C, mira para atrás con la C. Viene por ahí. A ver si puedo llegar al de la bici. Si le robo la bici, me voy con la bici. Mira otra vez, mira otra vez con la B, mira otra vez con la B. ¿Se sigue en otra pata o qué? Me está disparando, sí. ¿Que te está disparando? Ya hay una moto, ¿qué? ¡Montra! Corre, 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 corre. Así sabe, así sabe para que no te la pinches. Bueno, el cuchillo ¿cuánto costaba? 300? 2.000, 2.000 hermano. ¿Qué cuchillo era, cabrón? No sé, el de la caza. Calla, calla, caa un poco. Estoy nervioso todavía, hermano. Pero no te tiré por la carretera con él, creo. Tírate por el medio del campo y ya está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a pagar aquí la moto. A la Z, ¿no? ¿Cómo me ha dado la fuga, hermano? Pfff. Eh, yo, yo, que te metas a la cua helipolla. Que eso no es carretera. Que la carretera está arriba. Ya, ya, ya. Pero lo que no quiero es ir por arriba, hermano. Quiero ir a la tienda de ropa y comprarme, y cambiarme de ropa, hermano. Y sacar mi coche. Ya, 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 ya. Pero ten cuidado que si ahora te vamos a, vamos al móvil. Que también lo lleva encima. Como ha salido por pata ya de arcuchillo. Y ya, pues tú sabes lo que he visto, que está muy guapo, que no te lo observe. No, pues tira, no hago. Eh, está, Aro, está la cinemática de tira. Está la tienda de ropa. Vamos a la derecha. Ahí. Vamos para allá, ahora. Vamos para allá. Ya, quítate, quítate la... Ahí está. Ahí está. Y la gorra, ¿por qué no me la puedo poner otra vez? La gorra... Porque te está pegado el chivo. No te la has quitado tú, ¿sabes? Cuando te la quitas tú, no pasa nada. Te la puedes forma poner, pero lo malo es cuando te pegan. ¿Esa puerta se puede abrir? ¿O no? Está el jambo. ¿Dónde está el jambo? Tiene que ser para adentro, para adentro, para adentro. Me van a pillar aquí cambiándome de ropa, ya verás. Qué hostias, tío. ¿Qué? ¿No te dejo o qué? No. No te pongas, no te pongas la sudadera. Pógete el coche y pírate. Dale. Enter, enter. Tengo una puerta. A la ruina todavía. Este...